¿Cómo hacer un examen de conciencia? Guía visual, paso por paso Número 1. Abre tu corazón a la presencia de Dios Busca un lugar tranquilo, puede ser una esquina en tu cuarto o una capilla cercana Frente a una imagen sagrada, prende una vela Tómate unos minutos para respirar y relajarte Y empieza por hacer la señal de la cruz Cada cierto tiempo, cuando un niño juega, voltea a mirar si su mamá o su papá están observándolo De reojo este niño encuentra seguridad, aliento y alegría Este primer momento de nuestro examen de conciencia Nos pone en presencia de Dios Para redescubrir el amor que tiene por nosotros, por cada uno También puedes leer un pasaje de las escrituras que te pueden ayudar Número 2. Deja que Dios te enseñe su álbum de foto Ahora es tiempo de que le dejes a Dios hacer lo mismo Antes de revisar nuestro día, la idea es recordar quiénes somos a los ojos de Dios Sus hijos amados Él es el Señor de la historia Él es el Señor de nuestra historia también Recuerda a todas esas personas que Jesús amó Todos los corazones que tocó Y todas las heridas que sanó Piensa en cómo les habrá hablado Y recuerda que Él piensa en ti de la misma forma en que lo hacía con ellos Número 3. Cuéntale tu día a Jesús Con todo esto en mente, revisa tu día Pero hazlo en diálogo con Jesús Mira los puntos centrales Los más importantes ¿Qué te golpeó? ¿Qué fue lo hermoso? ¿Qué fue lo difícil? ¿Qué no te quedó claro? No hay necesidad de ser rígido Dale a tu memoria un poco de tiempo y espacio Y permite que las cosas vayan saliendo Una vez que hayas terminado Haz una pausa y quédate en silencio Aquí, escucha atentamente con tu corazón Recuerda que este es un diálogo No un monólogo Antes de entrar en detalle Trata de meditar ¿Qué crees que el Señor te está diciendo? ¿O a dónde crees que te está dirigiendo Con las experiencias que has tenido este día? Con tus actitudes Con los encuentros que has tenido Con tus pensamientos Con las pruebas que has pasado Número 4 Admite tus fallas Agradecele a Dios profundamente por la manera En que Él está obrando en tu vida Porque nunca se ha dado por vencido contigo Ni te ha abandonado Haciendo esto Es natural reconocer Que han habido momentos En los que no has sido un buen hijo O una buena hija Has sorpresado en el camino Has negado tu propia identidad Has rechazado la mirada de Dios Y de otros Y has impuesto la tuya Aquí es importante tratar De reconocer ambas cosas Lo que hiciste Y las posibles causas De por qué lo hiciste ¿Qué fue lo que te llevó A actuar de esa manera? ¿Cómo puedes evitarlo O mejorar la próxima vez? Esta parte puede ser difícil Pero confía en que la fidelidad Y la misericordia de Dios Están presentes Cuando reconoces tus faltas No te quedes escondido Detrás del arbusto Como Adán y Eva Admite que fuiste tú Quien lo hizo Y que eres responsable Por tus actos Sin responsabilidad No puede haber reconciliación 5. Renueva tu bautismo De la muerte a la vida Llegando a este punto De tu examen de conciencia Es momento de sumergirte En las aguas del río Jordán Somos bautizados Una sola vez Pero frecuentemente Olvidamos Renovar la conciencia De nuestro bautismo Muy a menudo Olvidamos Que el bautismo Es el primero Y principal sacramento Para el perdón De todas nuestras faltas Y nuestros pecados Nos une a Cristo Muerto y resucitado Y nos da el Espíritu Santo Pon entonces tus pecados En el altar También tus faltas Y permite que el Espíritu Santo Transforme esas realidades De muerte En realidades de vida El auténtico arrepentimiento Permite que el Espíritu Santo Pueda actuar Y la desobediencia a Dios Se convierta en obediencia Algo nuevo Algo bueno Algo bello Ha nacido El Espíritu del Hijo Está echando raíces En tu corazón Número 6 Diseñen un plan de acción En el deporte Un buen entrenador Siempre buscará un momento Para ver Qué pasó en el partido anterior Con todo el equipo Podemos seguir El mismo esquema En la vida espiritual Luego De revisar Todo tu día Tómate un momento Para ver Cómo puedes mejorar El día de mañana No hay que ser ingenuos En un día No vas a lograr Pasar Y convertirte En un campeón Pero si No nos movemos Para adelante Entonces Indefectiblemente Nos movemos Para atrás Trata de encontrar Una forma simple Que te permita Crecer En lo que crees Que Cristo Te está llamando A crecer Mantén esta idea O reflexión En mente Y trata de recordarla A la mañana siguiente Cuando te despiertes Número 7 Dale gracias Finalmente recuerda Que el examen De conciencia No es una forma Escrupulosa De apuntar O magnificar Las cosas malas En tu vida Y luego sentirte mal Por eso El examen Debe ser Una experiencia De alegría De rendición Toma un momento Para alegrarte Y dar gracias A Dios Por lo vivido De alegría De alegría De alegría De alegría De alegría De alegría